Entiendo, droguecito, aquí ya está, en la soledad Para la gente de Villano, son cool, viví, sonido, un cariño, ah, muy rico Soy Esfina, producción de Sonid, para mi compadre, los mil, su amor, dos anitos, un cariño Y ahora, en la soledad, tu canción, Lolita Pinto Coño, para Luis Sánchez, para Pilar Sánchez, los hermanos Sánchez Sabroso Solo para Pilaros, la soledad de Pilaros, soledad de Pilaros, soledad de Portóxica Y ahora, díselo En la soledad, se encuentro contado, triste, nervioso con su acto En la oscuridad, se encuentra una chica, arrepentida de su valida Son cosita, sos cosita, de la vida, que sucede en los hospitales Y yo quisiera, que de ese punto, que quisiera solamente de la amor Que de ese punto, 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 que En la soledad se encuentra una chica arrepentida de su actividad Su cosita de la vida que sucede con su escolar Yo quisiera que en ese grupo le quisiera que no se entretena En la soledad Y no voy a terminar un sabor, una soledad, una soledad Un quesito aclamado, reclamado